¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Bienvenidos a este espacio de televisión que como saben todos ustedes les acompaña de lunes a viernes a partir de estos momentos. Ojo al dato porque todos estamos muy contentos, bueno pues deseando ya de que llegue el fin de semana para ir a la playa, para relajarnos, para disfrutar. Bueno, ir a la playa si el tiempo lo permite, porque madre mía, de nuevo ha dado tiempo nublado para este fin de semana. Yo siempre digo, tengo la esperanza que como el tiempo va cambiando por hora, se ponga bien y podamos disfrutar y darnos un buen chapuzón en la playita. Atención, hablando de chapuzón, hablando de tiempo estival, hablando de vacaciones, tenemos que hacer referencia a un tema que a mí no me gusta absolutamente nada, pero que desgraciadamente ocurre durante los 365 días del año, pero normalmente los abandonos de los animales se producen en mayor número en época estival, en verano. Hoy nos visita una persona que ustedes conocen muchísimo y que normalmente viene a hablar sobre el mundo animal. Y también hoy, como yo acabo de comentar, nos vamos a ceñir a hablar sobre los abandonos de perros en verano. Pero ahí no va a quedar la cuestión, porque en verano también ya saben todos ustedes que tenemos mucha actividad. Al menos eso pretenden todos los comerciantes pertenecientes al centro de Jerez y pertenecientes a la Asociación ACOGE, Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez. Además, de todas esas actividades que tienen preparada cara al verano, también van a llevar una importantísima en la que tenemos todos que colaborar y aportar nuestro granito de arena. Es ese carrusel solidario. Pues precisamente hoy vamos a darle ya las buenas noches. Vente por aquí. Anela García. Anela, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida al programa. Bueno, una iniciativa que parte de ACOGE, esa del carrusel solidario, que yo creo que se lleva a cabo por segundo año consecutivo. No, siete años ya de carrusel solidario. Hemos aprovechado cada año que se ha instalado el carrusel de época en la Plaza del Arenal y hemos hecho como mínimo dos jornadas solidarias al año. Ah, vale, vale, vale. No, claro, lo que pasa es que yo me ciño a hablar del carrusel solidario ahora cuando llega el veranito y demás. Pero se hace todos los años que está instalado el carrusel. ¿Siete años ya? Nela, ¿cómo pasa el tiempo? Es que como por nosotros no pasa, nos da la sensación de que en el resto del planeta también está paralizado. Debe ser eso, debe ser eso. Un carrusel solidario que ahora vamos a dar toda la información con Nela y en el que todos los beneficios irán destinados a... Al comedor del Salvador y a Caritas Jerez. Al comedor del Salvador y a Caritas Jerez. Nela, ¿te quedas con nosotros, no? Por supuesto. Porque, bueno, en cuanto a lo que es el comercio jerezano, tenemos que hablar largo y tendido. Hay más cositas que hablar. Hay muchas más cositas que hablar. Hoy, además, que duele mucho, pero vaya... Bueno, pues de todo hay que hablar, evidentemente. Cuando hay que sonreír y celebrar algo, se hace en televisión, pero cuando hay que ponerse serios y sentarse a la mesa y hablar de ello y de problemas, también se hace. ¿Vale? Pero yo siempre me logro mucho de verte, Nela. Ahora hablo contigo porque, como yo decía anteriormente, saben todos ustedes que en verano se producen muchos abandonos. Un alto índice de abandono de perros en verano. Que eso, como yo siempre digo, no nos gusta absolutamente nada porque, por más campañas que se lleven a cabo, durante todo el año se siguen produciendo abandonos. Y de ello vamos a hablar con nuestra primera invitada en el programa, Silvia Vegas. Silvia, buenas noches. Robert, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuánto tiempo hace que nos vienes al programa? Sí, que hacía unos mesesillos. ¿Unos mesesillos? Sí. Pero como yo siempre digo, Silvia, lo bueno se hace esperar. Aunque el tema del que vamos a hablar no es precisamente bueno. No, es un tema desagradable. Es un tema desagradable, pero que hay que tratar. Así que quédense con nosotros. Les recuerdo que si están cenando, que tengan muy buen provecho. Que nos pueden ver desde cualquier parte del mundo a través de Internet. Recuerden estos dos enlaces, www.ondajerez.com por un lado. Y también nos pueden ver en YouTube, OJRTV. Más información que les tengo que trasladar. Si nos quieren ver y seguir la programación tanto de radio como televisión en Twitter y Facebook, pues teclean en su PC, Onda CREZ Radio Televisión. Pero si quieren saber cuáles son los contenidos, por ejemplo, del programa de hoy en Twitter y Facebook, este programa, pues teclean en su PC, Jerez de Noche. Y en los eventos de ustedes comenzamos precisamente este espacio de televisión. Sean bienvenidos a Jerez de Noche. ¡Aplausos! 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 Pues comenzamos Jerez de Noche. Como cada día hemos saludado a Anela García, que es la presidenta de ACOGE, la Asociación de Comerciantes del Centro de Jerez. Hemos saludado y dado las buenas noches a Silvia Vega. Pero que no nos podemos olvidar de Perico. Perico, mira cómo está. ¡Qué maravilla! Mira, yo destacaría muchas cosas de Perico, pero la más importante, Silvia, sin lugar a dudas, es lo buenísimo y lo bien que se porta. Mira, yo a Perico lo llevo a todos lados. Él va en el bolso metido, pero te digo, restaurante, yo que sé, a cualquier sitio que a lo mejor un perro no tiene la entrada. ¿Permite dar la entrada? Exactamente. Y él va conmigo. Y la gente no se da cuenta que está en el bolso. Se está contigo comiendo en un restaurante y él ha estado en su bolso metido y nadie se ha dado cuenta que en el bolso va un perro. No, no, no. Pero civilizado, humanizado. Claro. Es que es muy importante. ¿Tú sabes que en Suiza todo el mundo que tiene un perro, primero lo obligan a llevarlo al colegio? O sea, al adiestrador. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Hombre, yo creo que eso es lo suyo. Está súper bien. Claro. En Suiza está permitida la entrada a todos los perros, tanto en restaurante como en tiendas. No tienen prohibida la entrada. Pero sí es verdad que necesitan una escuela primaria. Hombre, está permitida la entrada a los perros en restaurantes, supermercados y demás, porque antes, como tú dices, han sido educados. Educados. Silvia, te voy a hacer una pregunta. Una pregunta muy poco inteligente, ¿vale? Y que no viene al caso, porque tratándose de ti, pero bueno, te la tenemos que hacer. ¿A ti se te ocurriría o se te pasaría por la cabeza o imaginación en algún momento abandonar a un perro? Para mí eso no existe. Para mí, bueno, me es difícil pensar que la gente lo hace. Pues ahí es donde yo voy yo. Tú has dicho, para mí eso no existe. ¿Y por qué para la gente sigue existiendo el abandono de los animales? Como yo he dicho anteriormente, Silvia, con la cantidad de campañas de publicidad que se llevan a cabo y seguimos sin hacer caso a ello. Mira, es una cosa que, ya te digo, que cuesta trabajo entender y comprender, pero sí es verdad que eso sigue ahí. O sea, nosotros, al día de hoy, hay muchísima gente que ayuda a los animales dándole casa de acogida. O sea, generalmente eso ocurre muchas veces por violaciones de partos indeseados y se han regalado de aquella manera o lo han dejado en campo, porque decir dejo, lo dejo en campo y piensa que ya están bien. O gente que abandona, o sea, es que es fuerte, pero que abandona el animal en plena carretera o en un campito, pensando que ya el perro va a buscar su familia, ¿no?, o va a buscar un sitio donde lo pueden tener alimentado. Es igual, para mí es igual, fíjate lo que te digo. La persona que abandona el perro, al que pase por el lado del perro no lo recoge, ¿eh? Es el mismo delito. Porque en cierto modo, la persona que pasa por el lado del perro y no lo recoge, está siguiendo abandonando el perro. No, a ver, yo he cogido muchísimos perros de carretera, porque yo soy la que para, ve un perro y me paro. Lo sé, lo sé. Y si no me paro en el momento, me paro más para adelante y voy corriendo en busca del animal. Pero es que nadie para, es muy difícil. O sea, hay gente que para, ¿no? Pero yo nunca he coincidido con nadie que me ayude o que paren para recoger ese animal. Porque tú ves a una persona o malherida o caída, vas y lo recoge. Y a un perro no. Es que no tengo dónde meterlo, no pasa nada, pero usted lo recoge. Lo recoge y lo lleva donde sea. Mira, primero evitamos accidentes. Y luego evitamos que ese animalito que a lo mejor está herido. Y que pase, fíjate, en pleno verano el animal, por la carretera, ¿no? O en un pueblo, en mil cosas. Se recoge el animal y se llama a la policía. Muchos dicen, no, no llame a la policía porque lo llevan a la perreada municipal. Bueno, pero es que ese perrito a lo mejor tiene microchip. Y hay una familia que lo está buscando porque ha sido robado. No es todo abandono. Son perros abandonados, perros robados y perros que se han perdido, porque se han escapado. Y hay algunos que tienen una orientación un poco pésima. ¿Vale? Claro, parte de la culpa no. Yo creo que la gran culpa de la mayoría de los abandonos la tienen los papás y las mamás. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando llega la época de Reyes Magos, un cumpleaños, un santo, es igual, una celebración. Si el niño le da por pedir de regalo un perro, miren ustedes, un perro precisamente, si no quieren abandonarlo, le dan un perro de juguete. Pero no regalen perros, que saben todos ustedes que eso es para toda la vida, y al final el niño se va a cansar del perro, los papás no lo van a cuidar. Y en la mayoría de los casos, porque ya lo hemos comentado en muchas ocasiones, Silvia, se produce el abandono. Exactamente. Eso hay que pensarlo mucho antes. El abandono del perro es tanto como depositarlo en la perrera municipal, ¿vale?, como dejarlo en la vía pública. Usted abandona a un ser querido, en este caso un animal de cuatro patas. Si discrepo un poco contigo con el tema de regalos de perro en Reyes y tal, para niños chicos, evidentemente, yo para un niño chico no vendo un perro, ni de coña. Pero tú sabes que eso existe. Pero no existe el abandono de un perro cuando lo vas a comprar, un chihuahua. ¿Sabes qué te digo? Un yorsay, esos son los menos casos. Los perros abandonados, la mayoría son perros sin raza. Silvia, yo no digo que el perro que se vaya a regalar se ha comprado, da igual. No, pero es que lo que se venden son perros de raza, no se venden perros cruzados. Y los que se abandonan, el 80% son cruzados, ¿vale? Y entonces, si te digo yo, yo a la hora, por ejemplo, como comerciante que soy y vendedora de perros, para yo vender un perro, yo muchas veces pienso, digo, yo no sé cómo vendo los perros. Porque le doy una al que lo compra, o sea, primero le doy un pequeño, unas pequeñas pautas a seguir, y yo tengo que ver que esa persona a mí me pueda convencer de que es aceptable para tener un perro. Y a niños chicos, cuando vienen para niños chiquititos, en mí no entra, ¿sabes qué te digo? Es que no se lo voy a vender. Pondré la excusa, le subo el precio, mil cosas, pero yo no se lo vendo. Y luego, ahora ha habido un caso, esta mañana, lo he visto en la televisión, que han tirado unos cachorritos de mastines. Sí, lo he leído en televisión, lo he visto en una red social, en Facebook. En un contenido de oro o algo, sí. Sí. Vamos a ver, la perra pare, primero hay que esterilizar. Si usted tiene un perro en un sitio abierto, como puede ser una finca, estos son perros de finca, generalmente se esteriliza. Y en la perra viene el macho, y así evitamos problemas. Pero no coja usted unos cachorritos, porque eso hay que ser de mala persona, y tirarlo a un contenedor. O sea, eso está muy mal. Eso tiene pena, creo que va el tío y le han echado una multa, no sé qué. Me parecen acciones realmente duras y sin sentido también. Hay que también concienciarse en recoger las cacas. O sea, que todo, tener un perro conlleva un gasto, ¿vale? El perro se convierte en un miembro de la familia. Es un miembro de la familia. O no quieras. No me digas que el perro, yo tengo una azotea buenísima. La azotea se va a vivir usted. No vaya a vivir un perro en la azotea todo el día, en verano, que eso es una sartén, ¿sabes? Que es distinto, ¿vale? Que el animal suba, que baje y tal, que por la noche o luego... Pero que es que el perro tiene que convivir contigo. Hay quien tiene sus unifamiliares, tiene sus patios amplios, ¿vale? Perfecto. Pero no lo dejes alobado, porque eso el animal se aloba en la azotea y sube desde higo a breva, a lo mejor, para limpiar las heces, como están los vecinos colindantes, llamándome y haciendo fotografías, que la azotea se convierte en un campo de minas, ¿vale? Y que allí nadie sube, porque el dueño no para de trabajar, no tenga usted un perro. Por otro lado, Silvia, el otro día lo estábamos comentando unos amigos, sí que es cierto que no se aprecian por las calles en cantidad como antes, si veíamos tantos perros callejeros, ¿no? Ya hay menos. Ya hay menos, ¿verdad? Porque hay mucha gente que tiene un muy buen corazón y ayudan. ¿Sabes qué te digo? Los recogen, ofrecen casas de acogida, se quedan con el animal una temporada, aunque sea corta, una semana, dos semanas, un mes, y ayudan a buscarle familia. Y luego, generalmente, gracias a Dios, hay mucha gente que están adoptando perros. En la perra municipal, yo creo que al día de hoy sacrificio cero, ¿sabes? Que es positivo y negativo, porque hay muchas veces que entran a lo mejor animales que son muy mayorcitos, que tienen enfermedad muy grave, que al final de él va a ser la muerte evidente, y a lo mejor se empeñan con ese perro, invierten un dinero en ese animal, que la vida la va a tener muy cortita y de aquella manera, mala, por la enfermedad, cuando ese dinero a lo mejor se pueden invertir en cachorros, en otros perros más jóvenes. Y los gatos, gatos hay muchísimas ahora en la perrera, muchos, muchos. Es otra cosa, hay mucha comunidad de gatos por muchos sitios. Silvia, ¿cuál es la raza de perro más abandonada? Bueno, los perros más abandonados al día de hoy, yo creo que son la mayoría. Mira, los bodegueros, que en el norte están tan valorados, y aquí, en el sur, 15, bodegueros hay muchísimos. No me digas. Te hablo de perros de raza, ¿eh? Bodegueros muchísimos. Y gente que tiene un bodegueros, pues, bodegueros nerviosos generalmente, ¿vale? Y hay algunos que te salen demasiado nerviosos y no pueden llevar a controlar, pero bueno, es un caso extremo. Pero ya luego perros así, el podenco. Sí. Los podencos, hay mucho podenco, muchos cruzados de podenco, galgos, por el tema del que no sirve mucho, lo abandonan. Y luego, aparte, hay perros que se escapan y por genética son muy tímidos. Y no quiere decir que ese animal haya sido maltratado o que lo hayan pegado. Es que el animal es tímido y no llega a tu mano, no llega a poder cogerlo, ¿vale? De eso también hay muchísimo. Y perros que usan de labradores. También. Silvia, hemos comentado anteriormente que en algunas ciudades los perros se les tiene permitida la entrada en restaurantes, bares, hoteles, hipermercados. Y hemos dicho que es porque previamente han recibido una educación. Las familias, a la hora de comprar un perro o de adquirir un perro, ¿también tienen que educarse en ese sentido? Por supuesto. Yo siempre cuando voy a vender un perrito y lo voy a entregar, yo siento a la familia, siento a los críos, si tienen niños y tal, y les hago ver lo que es adquirir un perro, que no es bonito, pero es muy agradable. Es una cosa, yo digo, que activa muchas veces. Hombre, que tiene sus cosas positivas, pero también muchas negativas. Claro, lo sabes, que activan muchos sentimientos que a lo mejor quien no tiene perro lo tiene desactivado. Que es lo bonito del cariño, del amor que desprende el animal. Hay muchos niños que necesitan, que son muy mimosos, que les gusta dar muchos veces, pues el perro, darle un cariño, se desfoga. ¿Vale? Eso son sentimientos. Y criar niños con perros es súper bueno. Para la educación del niño también. La educación del niño, el niño tiene ya una obligación bonita, pero los padres tienen que saber llevarlo. ¿Vale? El perro, ya te digo, se convierte en un miembro de la familia, tiene sus gastos, pero hay que llevarlo a los veterinarios. Y el perro hay que darle un pienso bueno. No un pienso de supermercado, no todos los supermercados, pero de gama baja, de eso que dice, uy, yo compro un saco a 5 euros. Chiquillo, que le está dando al perro, ¿no? ¿Sabes? Hay que darle un pienso en condiciones. No te vas a arruinar. Pero si tú te vas a arruinar alimentando un perro, no tengas perro. Porque ya me estás diciendo que no tienes para nada, ¿sabes? Y el veterinario, sus vacunas, su microchip, es que hay que ponérselo. O aquí en España te lo exigen y es una obligación ponerle su microchip, su rabia, zapado y su pasaporte. Más que nada, por si te lo roban, si el animal se pierde y si produce un accidente. Si el perro tiene que tener su seguro. Bueno, esto, como pueden comprobar, es hacer campaña también, a través de un medio de comunicación como la televisión, para el no abandono de los animales en cuestión, los perros. Siempre llevamos a cabo estas campañas en fechas puntuales a lo largo del año, como es la que nos encontramos ahora, cara al próximo verano. Pero sí que es cierto que los perros se abandonan durante todo el año. Se abandonan todo el año, sobre todo cuando hay camadas que no son deseadas. Esos son número uno. Y perritas a lo mejor que la han abandonado en celo, la han cubierto y te ves tú la perrita y los cachorros por allí. Yo, como vivo en el campo, tengo muchísimos casos. Bueno, en casa yo tengo un asilo. ¿Cómo? De perros, un asilo. ¿Un asilo por qué? Porque resulta que yo me quedo, yo ayudo a todos los perros, ¿no? Yo soy la que ve un perro y lo cojo sí o sí, le busco casa. Pero cuando tengo perros, por ejemplo, tengo uno ciego y sordo, que te hartas de riesgo. Es un mix boxer. Ciego y sordo, ¿y cómo te entiendes con él? Graciosísimo. Robert, ¿tú lo ves? El perro es para hacer una película. Mira, él está habituado. Yo fui a recogerlo, me llamaron y estaba el perro súper lejos. Muy lejos, te digo, de dos horas para llegar al perro. Y me fui a las cinco de la mañana. Porque me avisaron de que el perro estaba en muy malas condiciones y no podían coger al animal. Total, me ofrecí y fui con un amigo. Yo tuve la gran suerte de dar con el perro y encontrarlo. Ya no lo doy, ¿sabes? Porque el perro necesita unas condiciones. ¿Ya estaba ciego y sordo? Sí, estaba ciego de un ojo y sordo. Pero el perro no es mayor, ¿eh? El perro puede tener unos siete años. Está gordo, precioso. Yo lo tengo en casa suelto, en el campo donde yo vivo. Él sabe dónde están todos los árboles. Y tú lo ves, tú lo observas y dices, bueno, ese perro es coña, eso no puede estar ciego. Pero ahora si tú te pones en medio, bueno, si le das el viento, el olor, sabes que ahí hay alguien. Pero a lo mejor deja un... Por el olfato. Sí, sí, pero le puedes dejar un cubo o una caseta de perro. La pones en ese momento allí, se pega un choque, ¿sabes? Se tropieza. Silvia, así que nosotros tenemos que continuar haciendo llamamientos para que todas las personas que nos ven sepan que, ya les digo que, porque ahora estamos hablando en tiempo o en época estival o verano, pero que los perros no se abandonen nunca. Nunca. Y el que vea un perro, por favor, que lo recoja. Que lo recoja que no va a ser, o sea, que lo recoja, que llame, que me llame a mí, que llame a otro, que llame a la policía, pero que recoja ese animalito que no lo deja ahí. Silvia, ¿quieren poner en contacto contigo? Por supuesto. ¿Dónde lo...? ¿En la tienda de animales en la selva, en la calle Santo Domingo? En la calle Santo Domingo, en la tienda de animales en la selva, si ven un perro abandonado, un perro por la calle, y quieren entrar... Y otra cosa, una cosa, Robert, importantísima, para recoger un perro abandonado hay que dar parte a la policía y a la perrera municipal. Si no es como si ella arrestara a un perro, ¿sabes qué te digo? Un secuestro. Perfecto. Váyase que tenga dueño el animal, ¿eh? Pues, a ver si llega un día en que estas campañas no se llevesen a cabo porque no se producen los abandonos a los animales. Desgraciadamente, tenemos que continuar haciéndolos porque se siguen produciendo. Silvia, muchas gracias. De nada, y si alguien quiere un anciano, que tengo en casa unos pocos. Que vayan a la selva también. Sí, son muy buenos. Muchas gracias por venir al programa, Silvia. Gracias por toda esta información y por animar a todo el mundo a que no abandonen animales. Nos vamos directamente, nos marchamos hasta el escenario de este programa porque vamos a poner un toque musical. Un toque musical el primero porque luego a lo largo de Jerez de Noche vamos a tener mucha más música. Recibimos con un fuerte aplauso en este programa al Grupo Musgo. ¡Gracias! 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 La música de Musgo también hoy en Jerez de Noche. Quédense ahí, vamos a hacer un alto en el camino, repasamos los escaparates, volvemos de inmediato aquí en Jerez de Noche. Hasta ahora. ¡Gracias!